¿Qué es esto? ¿Cómo vamos, papi? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vamos? Todo tranquilo. ¿Sí? Bien, papi. Es que yo bailo mucho, papi. Vos bailan mucho, cierre. Me pega de una vez. Es que papi es el sabor. Oye, papi, les traigo un poquito de tango, ¿eh? ¿Cómo? No, 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 no. No te riascas, en serio. Ve, mira, ¿vos sabes de dónde viene el tango? Claro, el tango. A ver, el tango nace de las orillas del Río de la Plata, ingresa a Argentina, Uruguay. De ahí nace realmente el tango. Uy, que envía a este mani y sabe, ¿eh? Uy, no, ¿y vos sabes de dónde viene la palabra tango? ¿La verdad? Sí. La verdad, sí. ¿De dónde viene? Viene del latín tangere, que significa tocar. No, 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 papi, estás equivocado. Sí. Y una lengua africana que significa lugar de... No, 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 no improvisés. Mira, mira, a ver, la palabra tango es que uno esperaba en Argentina. Fueron para un río, hacían un paseíto de olla, hacían una carnita así argentina con madurito, pero maduro del bueno, ¿no? Maduro del bueno. Y están aburridos después de estar lleno. Dijo, ¿qué hacemos? Y coger una pelotita y empan a jugar. Tingo, 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 tingo. Y ahí nació el tango. Ahí nació el tango, papi. Miren qué cosas aprende uno aquí. Aquí los dejo con chepe rumba. Un aplauso gigante para ellos. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bueno, necesito una pareja que aprenda a bailar tango. ¿Dónde está una parejita ahí rápido? No, pero no todas a la vez, pues. Vengan, vengan ustedes dos, vengan. Un aplauso para ellos. Hola, mamasota, ¿cómo estás? ¿Bien? A ver que vos por acá, ve. Aquí, ¿qué más, papi? ¿Bien o no? ¿Cómo es su nombre? John. John. ¿Y vos? Yvonne. Yvonne. ¿Vos e Yvonne? Uy, mira, salió hasta enverso. Ve, vamos a bailar tanto que ve la niña. Eso. Uy, muy bien. Levanta la piernita. Inclínate para abajo porque esto es algo sensual. Listo. Vamos a arrancar, ¿listo? ¿Están preparados? ¿Ustedes están preparados, sí o no? Sí. Bueno, pero antes de arrancar, quiero, a los que no saben, pueden anotar ahí este dato súper importante. El tango se dividió en dos. Tango. No, 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 te rías que es en serio, no, porque ahí no podemos, ¿ya? Bueno, ahora sí, ¿listos? Bueno, ¿están preparados? Sí. Pero, pero antes de seguir. No, 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 en serio, no, no. Jerry no va a poder seguir, hermano. Ve, el tango es un baile muy sensual. Lo baila gente elegante así como yo y así como... Así como yo. Bueno, ¿listos? ¿Están preparados? Bueno, no sin antes decirles... No, 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 pero no te rías que es en serio. Bueno, no sin antes decirles que en Argentina se mueren por el tango. Yo acá en Colombia me muero por las tangas, ¿oís? ¿En serio? ¿Vos también te gustan las tangas, sí o no? ¿Sí o no? Claro que te gustan las tangas porque yo te vi un pedacito que te salió ahora aquí por acá. No mentiras, respetemos. ¿Están preparados? Bueno, pero antes... No, pero no te rías que es en serio. Antes de decirles, pues, que vamos a arrancar con la clase de tango, recuerden que el tango es como esos edificios de apartamentos verticales que lo que se hace arriba se siente abajo, ¿oís? Así que tenés... No, no te rías. No te rías que es en serio, hombre. ¿Están preparados? El tango es muy sensual, tiene que mirarse de frente a frente. Pero es sensual, un poquito más cerca. Ojo, ojo, ojo. Van a aprovechar que estamos en un horario familiar, ¿oíste? ¿Listo? ¿Están preparados? Listo, poned cuidado, pues. Pero necesito que sean muy sinceros conmigo. ¿Vos ya me consignaste? No. ¿Tú ya me consignaste? Tampoco no, yo así no puedo trabajar. Así. Voy a ir allí, ya vengo, ¿viste? Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.